Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos finalmente en Tucumán, señores. Sí, queríamos tanto venir y estamos aquí en el Teatro Mercedes Sosa, pleno centro de Tucumán. Muy bien, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un príncipe en el avión, usted que es un cerdo. Nuestra habitual sección destinada a comportarse en sociedad. Pero hoy tenemos una guía útil para que tú, o oyente de este programa, o mejor dicho, un oyente de este programa, te conviertas en un pasajero modelo. De lo que sea también, ¿no? No solo de aviones. No, de aviones, ¿por qué de lo que sea? Estamos hablando de aviones, señor. Ah, bueno. Nuestro equipo de producción estuvo dos veces trabajando en la cerorilla y usted me dice, no, de aviones. Hemos viajado en aviones y la gente se porta mal en los aviones, señor. ¿Y cómo se lo porta? Escupe en el piso, escupe. No, no escupe, señor. Trae muchas valijas, las pone en cualquier lado, las pone. Eso tiene que ir a bodegas, señor, no puede viajar con eso. No me importa, señor. No puede poner eso. Se mete en el baño y no sale más. Y uno tiene que empezar a las patadas. ¡Eh! No. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo voy al baño, disculpen mi ignorancia porque nunca me ha sucedido. No, no, está bien. Pero suponga así que yo vaya al baño y esté ocupado del baño. Sí. En el avión. No hay tantos baños por cabeza. No. Aunque me preguntara usted para qué quiere uno un baño en la cabeza. No, por cada uno se refiere, por cada persona. Es una manera de... una cinéctoca. Bien. Está ocupado el baño. El tipo no sale. Bueno. Yo espero, pero, no sé, media hora. ¿Media hora? Bueno, cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, media hora. ¿Media hora? Bueno, cinco minutos. Bueno, ¿en qué momento yo debo empezar a golpear? No. A gritar. Nunca. A llamar al motorman. Puede llamar, no, al motorman no, el piloto, el comandante. No sé, como quien es el que viene en este caso. No, igual el piloto no porque vio que cierran la puerta. Usted no puede entrar a la cabina donde... Bueno, pero en última instancia la máxima autoridad de un avión, ¿quién es? El refri. No. El piloto, digo. Sí, pero... ¿El piloto puede cazar? ¿Cazar en qué sentido? En los barcos caza. ¿Cómo va a cazar un piloto? No es el equivalente a contemporáneo. No es un juez, no es un juez. Bueno, el capitán de un barco tampoco es un juez. No, señor, no es el juez. ¿Pueden cazar los capitanes de los barcos todavía? Creo que no. ¿Y qué clase de barco? Por ejemplo, los de Bukebus pueden cazar. ¿Cómo va a cazar? El tipo ni sabe. Usted es por ahí, dice, un transatlántico en agua... Pero hay muchos jueces en Bukebus, sin embargo. Sí, pero como pasajero. Ah, bien. Bueno, no importa. Vamos a ver qué dice aquí. Diez consejos sobre el buen comportamiento a bordo. Primero, ¿qué pasa con el apoyabrazo? ¿Cómo qué pasa? ¿A quién le corresponde el apoyabrazo, loco? Bueno, es... Es un divisor de asiento. ¿Y cómo es? Vos apoyás el codo y ya te ganó de mano el otro tipo. Bueno, ¿pero por qué? Va a apoyar los dos, las dos manos como un rey en el trono. Bueno, pero usted tiene derecho. Sí, pero si ya lo tiene apoyado su compañero circunstancial. Sí. El primero. El primero. El primero que apoyará... Por un momento él ponele para rascarse el tobillo opuesto al apoyabrazo. Sí. Saca el codo. Tú. Ahí está. Usted inmediatamente... Usted tiene que ir junándolo durante el vuelo. Cuando abroca, ¡pah! Le metió el codo. Sí. Incluso lo enfatiza mirándolo a los ojos y haciéndole así. Aunque esté calambrado ahí. Claro. Si no le tira una moneda para que se agache. Para que se agache. Pero lo que no vale de ningún modo es... No, corredar. Y mucho menos aprovechar, si hay una dama de buen ver, a nuestro costado, para, su color de que el apoyabrazos es público, apoyar allí su brazo, su mano y tomarle un dedo. ¿Por qué un dedo? Y acariciárselo sugestivamente mientras la mira y enarca las cejas. No, señor. Todo eso está rigurosamente prohibido. No está escrito que está prohibido, pero no corresponde. Evidentemente. Tampoco hay que obligar a conversar. Es obligatorio conversar con el pasajero que usted tiene. No, pero salvo las cosas de rutina y de compromiso... ¿Cómo rutina y compromiso? No tengo ningún compromiso con nadie. De rutina, usted le pide compromiso, no compromiso. Ah, compromiso. Sí, no le va a pedir compromiso a alguien. No. Mire, el destino nos ha unido, estamos en haciendos contiguos. Es hora de que tomemos un poco de compromiso con la relación. No, señor. ¿Sabe qué le pasa a los hombres? Que rehúyen el compromiso, rehúyen. Lo rehúyen con H. Pero no, con ninguna letra, señor. No se trata de comprometerse ahí en el avión. Usted lo dijo. Yo le estoy dando la razón. A mí también me parece que es una estupidez. No, pero señor, no me da la razón. No hay razón que defender a usted. Usted dice, con permiso, qué se va a servir. Por ejemplo, si usted... ¿Cómo que se va a servir? Vio que pasa la azafata. Son tres tipos. Nunca me preguntaron qué me voy a servir. Ya te dan lo que tienen estipulado. No, pero le pregunta, ¿qué va a tomar? ¿Qué hay? Tené que preguntarle. Tenemos agua. ¿Qué quiere que le diga? A mí tráigame un licuado de ananá. No hay, dice, porque no podemos poner la licuadora. No, tenemos... Porque hace mucho ruido. Tenemos agua sin gas y agua con gas. Bueno, no me importa. Igual no quiero conversar con nadie. ¿Pero cómo no te quiere conversar con nadie? ¿Sabe lo que le pasa a veces? Ahora que usted mencionó el tema del avión y la convivencia con quien le toque al lado. A veces le abren arriba en el techito. Tiene para el aire, para abrir. ¿Qué es eso? Que le salga aire. Es el tipo, sí. ¿Que le sale aire particular? Claro, particular. Pero hay gente que... No sé hacerlo. ¿Y vos, por ejemplo, que te la podés graduar para que te caiga exactamente en un lugar? No, ya está orientado. ¿Está orientado? Por eso, ya está orientado o vos podés buscarte. Porque a mí me gusta mucho ponerle que me caiga justo aquí. No, señor. En el hombro, medio en el hombrito. Entonces me lo voy... No, no, no. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Está calculado para el tercer ojo. Para que le peguen el tercer ojo. ¿Qué tal? Como en los chacras. Pero hay personas que no distinguen cuál es cuál y le usan su agujero. Ah. Le mueven. Cada uno en el suyo y Dios en el de todo. Sí, señor. Es nuestro lema. Entonces le empieza a echar aire de su agujero. Y si esto no funciona bien. Y usted le está volando, está comandando en moto. Claro, sí, sí. Por eso que cada uno tiene que ocuparse de su lugar. ¿Usted qué le tocó, por ejemplo? El 12B. Me tocó el del medio, que es el peor asiento. Bueno, el 12B. Entonces usted tiene a diestra y siniestra. Claro. Que tiene que convivir. Me ganan los dos tipos. Sí. Me ganan los apoyabrazos los dos tipos. Se me levanta el de un lado, se me levanta para ir al baño. Sí. Cada 10 minutos. ¿Cada 10 minutos? Sí, sí. Aquí no sabe quién es. Bien. Hay otro. Y después es el de atrás. El de atrás. Porque se agarra. El de atrás se ve que me hace. Se levanta y se agarra así. Sí, y me tira pata para arriba. Y si no, me pone el pie abajo del asiento, me pone. Y se rasca el empeine. Y yo siento como una cosa y lo miro. Lo miro y lo hago. Eh, bueno. Le hago como diciendo, ¿qué tal? Por lo menos saludá. Es un viaje largo. Es muy importante. Una cosa que le quiero preguntar, ¿no? Yo suelo viajar mucho con mi novia. ¿Lo felices? Sí, bueno. Así como cuando vamos en colectivo o vamos al cine, nosotros nos besamos, vamos, nos acariciamos. Somos grandes, ¿no? Bueno, sí, señor. Bueno. Bueno. En el avión también a mí me gusta. Bueno. Especialmente en los vuelos largos. Puede dejar pasar una oportunidad también, ¿no? Puede... Hay un vuelo largo. Están los tres asientos allí. Estamos mi novia, yo. Empezamos, ¿qué tal, amada mía? ¿Qué te parece si te quitas ese vestido? Que nos ponemos un poco más cómodos. ¿Pero más cómodos? Sí. Ahora, eso en el avión está bien visto. ¿Cómo va a estar bien visto? Porque el tipo de al lado está muy cerca, porque los aviones... Pegado. Tienen asientos muy chiquititos. Está más cerca que ustedes, su novio. No, no sería un poco... Porque lo mejor sería pedirle que salga a dar una vuelta. ¿Y a qué es dónde va a dar una vuelta si no hay espacio? No, le dije que... ¿Por qué no va un poco para adelante, al baño? Ni le digo si al tipo le tocó en el medio de ustedes dos, porque a veces veo que le toca separar. No, le pido que me lo cambie. Sí, pero por ahí no quiere. Estamos de novio. Por ahí no quiere. Discúlpeme, estamos de novio. Nos gustaría sentarnos juntos. ¿Por qué no va usted del pasillo a la ventanilla? Le damos el esquí. No, pero ¿sabe qué? Yo soy fóbico a la ventanilla y a los pasillos. Necesito estar en el asiento del medio. Es una manía que tengo. Es un trastorno exasivo compulsivo. No lo puedo superar, señor. Discúlpeme, pero tenemos que viajar así. Bueno, entonces usted se da vuelta y le dice el de atrás. ¿Por qué ustedes dos que están acá atrás no nos cambian el asiento? No se puede estar cambiando... ¿Cómo no se puede estar cambiando? No se puede. Sí, se puede estar cambiando. Y además atrás... Estoy enamorado. Nunca veo un hombre enamorado. Miren, no puede esperar. Ah, claro. No puede esperar. ¿Cómo se ve que usted no sabe lo que es el amor? Pero señor... ¿Sabe qué le pasa a usted y no sabe lo que es el amor, Belán? Pero yo no voy a saber, querido. Estamos en un viaje, es media hora de viaje. ¿No puede aguantar? No. ¿Media hora? Atrás hay otra pareja, además. Sí, pero no me gusta. Bueno, pero no, ya no se trata de eso. No puedo estar moviendo a todo el avión. Bueno, eh... ¿Cuál es el protocolo, digamos, a la noche, cuando hay vuelos nocturnos y se duerme? Todas las luces apagadas. Ahí lo mismo, al lado del agujero que le mencioné, el del aire, ¿se acuerda? Ahí está la luz individual. Ah, hay una luz, ¿no? Hay una luz también que le da... Y el tercero, todo en el acta. Y te empiezan a interrogar. Sí, es así. Y justo a lo que digan, ¿a qué hora estaba...? No, mejor dicho, ¿dónde estaba a las 17.30 ayer? No, y si usted quiere leer, tiene que apuntarle justo donde le da cada... ¿Qué pasa, venía a leer en el avión? Va a pasar. Y señor, señor... No lees en tu casa. Pero es que, señor, por lo menos lee las instrucciones. Hace un año, le diste medio libro y ahora se te ocurre leer. Y sí, señor. Las instrucciones de emergencia. Hay que leerla. Ah, eso sí, eso es un tema muy importante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Si le toca la puerta de emergencia, hay una fila que está en la puerta de emergencia. Sí, sí, te agarra y te melonea. Le dice. Mire, dice, ustedes tres están acá en la puerta de emergencia. Cuando el avión se caiga... No, no, no le dicen así. Le dicen que es conveniente. Tiene que abrir la puerta para que se haga los sobrevivientes. Es usted. Sí, mire, ya empezamos. Siempre y cuando sea uno de ellos. No, le piden. Por favor, si puede leer la cartilla de emergencia para que sepa cuál es el protocolo. Ajá. Por dónde se procede. No la encuentro, la cartilla de emergencia. A ver. Fíjese, fíjese que está ahí. Usted está en el asiento de la fila de emergencia. A ver, cama sustra. No. No es ese, señor. Y alguien lo dejó aquí. Y bueno, pero no, no se trata... No, mira esto. ¿Esto para qué? ¿Para abrir la puerta de emergencia? No, no. Son otros dibujos, señor. No son estos. Así cae... ...la máscara de emergencia para... No, cae de... ...el cinturón. Bueno, muy bien. Entonces usted tiene que saber cómo tiene que proceder para cada circunstancia de emergencia. Vamos. ¿Usted qué hace, por ejemplo? Caen las mascarillas. Bueno, pero hay personas que son muy maleducadas y se ponen delante de las a zapatas. Sí. Cuando están haciendo todos los visajes. Sí. Que se llora, ¿qué? Se le ponen adelante y le hacen burla. Le hacen burla por los gestos que hacen. Le hacen así, que se llora. Son mimos. Son los mimos que están ahí. Mimos. Cuando viajan mimos se paran delante de las a zapatas. Y pasas, sí. Uy, uy. En caso de emergencia. ¿Están esperando? Tendrían que poner mimos. Tendrían que poner mimos. Están esperando la parte de la cuerda, lo mismo. Veo que... Me sale, ¿no? Antes de ponerse usted la máscara... La máscarilla. Póngase la niña. Extraordinario. Bueno. La comida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué clase de comida hay acá en este avión? ¿Qué hay para comer en este avión? Bueno, usted está... Ya sé que todavía no la traen la comida. No. Pero la verdad que me subí con un poquito de hambre. ¿No me podía ir sirviendo un sanguichito para engañar al estómago? No, mire. Si usted... Salvo si usted viaja en primera clase. ¿Ya ve que no? En primera clase... O en segunda porque ustedes le dicen así. Ni siquiera tiene el coraje de decirle segunda. O tercera. Le dicen... Clase turista. En primera nosotros damos una copa de bienvenida. ¿Qué? No entendí lo que decía. En primera damos una copa de bienvenida. Ajá. A cada uno que llegue. ¿Al piloto también? No, al piloto no, señor. Una copita de champán. Oh, no. Le decimos un shampoo. Ah, jajaja. Y parece. Pero sí, claro. Vamos. Por lo tanto, digamos un shampoo antes de espiar. Hablando de shampoo. El baño de primera es el mismo que va de Pinotea. No. Sí, sí. Ah, sí, está en el límite. Está ahí en la frontera. Bueno, porque... Y bueno, no hay lugar. Por lo que vale un pasaje de primera, yo pensé que iba a poder bañarme. Sí, sí. Es un viaje a Madrid. Sí, sí. ¿Qué le parece pegarse una enjuagada al cruzar el Ecuador? ¿Por qué no me puedo bañar yo? Señor. Un rico baño de inmersión en primera clase. Así con el agua que hace... Con la agüita. ...que dobla, se vuelca toda. No, además, imagínese el tanque de agua que tenemos que tener en el avión. Sí. Si todos se van a duchar, van a hacer hidromasaje... Usamos la misma agua, señor. Pero ¿cómo van a usar la misma agua? Sí, claro. Tenemos ya buenas tardes. Lo mismo que usamos el aire, acá se va reciclando. Bueno, no. El aire que usted se está respirando ahora... Sí. ...me lo respiré yo hace 10 minutos. Sí. O no se da cuenta. Espere que le abren a su agujero para ver lo que sale. El agua, podríamos hacer lo mismo. La vamos renovando y filtrando, sacando lo más grueso, digamos. No, pero... Y después vuelve a salir por la misma canilla. Usted ni se da cuenta. Le parece que es otra agua. Y todos ahí nos bañamos dos veces en el mismo río. No, no puede ser, señor. No, además eso no ocurre en los aviones. En el avión le pasan con una, le dan... ¿Con una qué? Un papel mojado, llamémosle, una toallita húmeda, se dice. Y usted se lo pasa... ¿Todo en la misma toalla? No, todo en la misma, no. Ah. Cada uno, eso. Y usted siente una sensación de que está despejado. Como que si se hubiera bañado, no se bañó nada. Se humedeció un poco la piel. Y no se puede llevar muchos de esos para la casa después. ¿Y qué? ¿Se va a andar pasando? Y para ahorrar ese trámite del baño diario que tanto nos demora en el progreso personal. No, bueno, señor. ¿Corresponde un baño diario como norma de higiene base? Eh, bien. Si usted tiene miedo de golpe en el avión... Sí. ¿Qué hace? Hay casos, ¿eh? ¿Eh? Hay casos que... Yo sé que hay casos. ¿Miedo a volar? Yo como miedoso, ¿qué puedo hacer? Le digo al tipo de al lado, al que me apoyaba el brazo... Digo, mire, señor, tengo miedo. Mejor a la azafata o algo. La abrazo y le digo, tengo miedo. Tengo miedo y tengo miedo. No, primero tiene que tratar de distraerse con otra cosa. No piense que está en un avión a 10.000 metros de altura. Usted cada vez que tiene miedo, se distrae con otra cosa. Se tiene que distraer con otra cosa, sí. El niño también, ¿no? El niño también. Cuando tiene miedo a la oscuridad, pero no se puede distraer con nada porque no ve. Bueno. Pero usted le muestra, le prende la luz... Y le dice, mirá, ¿ves dónde están las cosas? Bueno, ahora voy a apagar la luz. Apaga la luz. Ajá. Llora, niño, grita, tiene miedo. La vuelve a prender y dice, ¿ves que las cosas no se movieron de lugar? Acá están. Y el niño más fuerte. No, ¿por qué es más fuerte? Porque es un niño, señor. No, señor, se calma el niño ahí. No, bueno, usted dice entretenerse. Nosotros acá en esta aerolínea... Sí. ...para eso damos películas. Está muy bien. Sí, damos películas. Damos Aeropuerto 77... Pero no, sí, es... Catástrofe en el aire y la vida de Carlos Gardel. Dan películas de... Otra clase de películas, historias de amor. Ajá. Películas de Campanela también. ¿De Campanela hace películas de catástrofes aéreas? No, no hace de catástrofes aéreas. Pone, este... Luna de Avellaneda, luna de la luz, luna de... Domínico. ¿Qué pasa si uno se enferma arriba del avión? Está todo preparado. Yo, por ejemplo, voy ahí y de golpe me siento mal. Me siento mal, me enfermo, qué sé yo. Chao, me agarré apendicite. ¿Cómo se va a agarrar apendicite? ¿Cómo? Me lo puedo agarrar en cualquier lado. ¿Por qué justo se lo va a agarrar ahí? Es porque me lo agarré en el avión. Bueno, pero... Y lo agarré. Y lo sintió ahora. En el punto medio del océano. ¿Pero por qué? Estoy cruzando el océano para ir a Madrid. A seis horas de Madrid, a seis horas de Buenos Aires. Apendicite. ¿Me tienen que operar o me quedo ahí? No, no puede ser. Elija. O me tiran por la ventanilla o me operan. Me imagino que tienen un quirófano ahí. No hay quirófano. En el avión. Dicen que un quirófano chiquito, tampoco vamos a tenernos, ¿cierto? No, bueno. Bien. En general, lo que hacemos... Buenas tardes. Buenas tardes. Y sacamos a dos o tres, los que nos caigan peor, los echamos, sacamos el asiento. Y en uno de tres, lo tiramos al tipo y lo operamos. ¿Pero cómo lo va a operar ahí? Lo pide. ¿Dónde quiere que lo esperemos? Estamos aquí, señor. Bueno, sí, pero está de... ¿Poca asepsia? Poca asepsia. Es muy poca asepsia. Hay migas. Poca asepsia. ¿Sabes qué hacemos? Le damos bien alto. Sí. Le decimos al piloto, llévalo bien, bien, bien alto que se mueran todos los gérmenes. Pero no, pero ¿qué todos los gérmenes? Adentro es lo mismo. La presión de la... Ya es cuando calcula que los gérmenes se murieron, bajamos, y ahí asepsia perfecta. No hay asepsia perfecta. A ver si entre los pasajeros hay algún médico, sí. Ya que estoy yo. No, ¿y qué...? No, 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 pues no. No se escupe las manos a un médico para operar, se daba de otra manera. ¿Cuál es su especialidad? Otorrinolaringólogo. Bueno, pero el apéndice no está en la garganta. Lamentablemente. Lamentablemente, porque si no, sabría bien, ¿eh? Bueno. Yo tengo una idea más o menos de dónde está. No, pero usted, más o menos... Porque en medicina vemos todo. Y sí. Vemos también las capitales del mundo. No ven las capitales del mundo, eso lo ven antes. El mejor de los casos. Primero, si usted va a operar el apéndice, lo va a extirpar, lo va a sacar. Lo voy a sacar, sí, ¿qué tal? ¿Usted lo reconoce? Al tipo si lo reconoce... No, no, no. Yo le pongo acá arriba de la mesa... Sí. ...un apéndice. Ajá. ¿Para qué? No. ¿Usted es capaz de distinguir entre un apéndice, un intestino, ya me molé... Es muy distinto un intestino. Pero un pedazo de otra cosa. No va a haber otra cosa. Equivocarme me puede equivocar como cualquiera. Y bueno, pero... La primera sorpresa que yo me llevé cuando hice mi primera operación, aprovecho para contar anécdotas de mi profesión de médico... Bueno, señor, pero estamos en un vuelo... El señor se está muriendo. El señor se está muriendo. Sí. No dice, ¿usted cree que tiene carteles adentro? Yo pensaba eso. No, señor. ¿En serio? Los órganos son así y a veces tampoco son como en la lámina, porque está todo como manchado de sangre... ¿Yo? ¿Qué me dices? Eh, bueno... Eh, le digo, pero acá no hay prolijidad. En las láminas te lo hacen incluso todo de distinto color... Sí. Y la resaltan un poco. Pero ¿sabe por qué? Con el vaso te lo hacen medio violetita. Sí. ¿Sabe por qué? Porque los hacen y lo dibujan lavado los órganos, como que los hubieran lavado y lo vuelven a poner. Claro. Entonces estás sin sangre, sin mucosa... Bueno, entonces... Ah, sí. Hay gente que tiene todos los órganos... Es gente descuidada con sus órganos. No, bueno, descuidado no. Y los tiene mezclado como así, como... No, están puestos más o menos todos en el mismo lugar. Bueno. ¿Y si me deja hacer la operación? ¿Usted quién es? ¿Cómo va a ser la operación? ¿Quién es? Yo soy el responsable de la cabina, señor. El comisario de abordo soy yo. ¿No me ve el uniforme? Ah, sí. Es bueno. No, pensé que era de la policía. No, señor. Somos así. Tenemos este uniforme. Bueno, muy bien. Le pido, por favor, que ocupe su posición. Usted era un señor que estaba en la... Soy médico, señor. Sí, bueno, un señor. Es un médico, es un señor. Bueno, muy bien. Usted estaba en el asiento del medio de la fila de emergencia, al lado de la pareja que... Sí, efectivamente. Y yo fui el que golpeé la puerta del baño durante casi 15 minutos. Infructuosamente, señor. Bueno, le pido, por favor... ¿Y ustedes tienen baños así para los que manejan, así, para los macanudos? No, macanudos no. Tenemos un baño de la tripulación. Baño de oficiales, digamos. De tripulación, señor. Ah, que sos piola. No, pero ¿cómo piola? Tenemos un baño de la tripulación porque tenemos... Yo nunca lo vi en el baño de la tripulación. Sí, yo sí lo vi. Para mí el tipo va al mismo baño que vamos todos. No, y ¿sabes qué tienen los de los vuelos internacionales? Que también lo vi. ¿Y qué tienen? Tienen un dormitorio los pilotos. ¿Cómo van a tener un dormitorio? Y tienen que manejar el avión. Sí, pero se turnan. O está uno, después va el otro a dormir, así. Tienen una camita. Y ahí tienen un baño, todo. ¿Y por qué no lo operamos ahí a este tipo? ¿Pero cómo va a operarlo ahí? Y es mejor operarlo en una camita que no va en este asiento. Bueno, sí, señor, pero no se puede operar. Van con los niños que miran. Bueno, el aper... ¿Qué tienen que ver los chicos? Que miran desde... Salgan, chicos, salgan. Ponen la pera en el respaldo de la cinta de adelante y se miran ahí. Chico, no, no es para jugar. Y a uno cuando lo operan lo molesta. ¿Y qué le parece? A mí cuando me operan no hay peor cosa que el que un niño me mire desde el asiento de adelante y me mire así. Siempre me molesta que me miren. ¿Pero cómo lo van a estar mirando? Sí, me miran. Yo cada vez que me subo en un colectivo o algo, el niño del asiento de adelante mira así. Y me mira. Y me mira y con unos ojos... Inquisidores. Y ya lo saben todo. Sí. Y me hace así el niño. Y yo entonces, ¿qué le hago? No, ¿cómo le va a hacer? Amenazas terribles y subrepticias para que el niño deje de mirarme y el padre no se dé cuenta y me muela a palo. Pero ¿cómo le va a hacer eso? Es difícil viajar con niños. Pero pobre niño, señor. Pobrecito. Pero es verdad, sí, los chicos me miran sus hijos. Bueno, últimos consejos. ¿Hasta dónde se puede roncar? No es algo que se pueda o no se pueda. Es un problema... No, le digo para saber cuándo uno tiene que decirle a un pasajero roncador... Sí. Señor, está roncando. No, usted no le puede decir eso, pero lo puede mover un poco. Ah, no le puedo decir nada, pero lo puedo mover. No, no. Quizás como involuntariamente... No, lo que puedo hacer es que no se dé cuenta que yo lo estoy moviendo. Por ejemplo, le paso la mano para el otro lado... Por el otro lado. ...como si fuera otra persona y le meto un cachetazo. No, pues sigo mirando así para otro lado. No, pero el roncador profesional... Sí. ...no se da cuenta, ¿eh? Nosotros teníamos uno acá en el staff de este programa, no sé si se acuerda. Bueno, ¿le devolvió la chaqueta? No. Que cuando arrancaba no había manera, ¿eh? Usted tiene que... ...o volcarle un líquido... ...un pequeño salpicón así... Un café, le pedís un café. No, un café no, bueno. Pedís un café de la zapata y se lo tirás en la cara. No, señor. Porque el que ronca no se asume como tal, no sabe que ronca. Bueno, última pregunta. Siempre le cuenta. ¿Qué pasa si uno trae un animal también, sobre el písame? ¿Lo tiene escondido, dice usted? Escondido. Y bueno. Un animal puede ser un pájaro. ¿Cómo va a tener un pájaro adentro de un avión? Yo tenía un pájaro que estaba encariñado con el pájaro. Era un logro. ¿No está bien, un logro? Era un logro que yo acostumbraba a llevarlo en el hombro como el Capitán Silva. Sí. Y entonces iba a los bailes también a tratar de levantarme, mira. Sin éxito. Y me lo llevé en el avión, pensé que nadie se iba a dar cuenta, medio lo escondí. Pero después ya cuando el avión levantó vuelo, el tipo, el loro se me paró en el hombro. Sí. Pero después, ahí fue un accidente muy terrible. Mirá lo que le pasó al pobre loro. El loro quiso volar. Mire usted, qué raro. Al quedar en el aire, ¿a qué velocidad va el avión? Y como a 900 kilómetros. 900 kilómetros por hora. ¡Bum! ¿Qué? Con la pared de atrás. No, ¿cómo va a ir? Quedó en el aire, levantó vuelo el loro a cero kilómetros por hora. Y el avión que venía a mil, ¡pum! Se lo llevó por delante. Pero... Ah, lo hizo pomada. No, señor, no puede ser eso. El loro viaja con el avión a la misma velocidad que el avión. No, no, señor. Está dentro del avión. No, es como cuando vos saltás, estás en un tren, saltás... Sí. Y pasás automáticamente al vagón de atrás. No, no es así. Y un solo saque. No funciona así, señor. Fíjese que no. Sí, hágame caso que funciona así, ya le digo. Le digo por experiencia. Igual el loro, el loro o cualquier otro pájaro. Que usted llevara en la cabina. No es recomendable por muchísimas cosas no es recomendable. Pero además el loro no sabe qué es eso. Por ejemplo, hay un cambio de presión en la cabina. Al loro se le tapan los oídos. ¿Tiene oídos el loro? Sí. No, pero se le tapan igual. Se le tapan. ¿Cómo se da cuenta usted de que el loro... Porque no hace los ojitos, no hace cara al loro. ¿Para qué quiere darse cuenta usted? Para asistirlo. ¿Asistirlo qué? ¿Qué quiere decir? Le pone la mascarilla. Dale un chicle para que lo mastique. La mascarilla. El loro es un loro, lo mismo que un perro. ¿Qué quiere, explicarle al perro cómo vuelve un avión? No, pero el perro muestra todo. No, señor. Un poco se comunica el perro, le dice. Pero el loro es difícil, ¿no? ¿Cómo? Si no se comunica el loro, no se comunica nadie. Tanto que habla, habla el loro, cosa que un perro no. Pero el loro repite, señor. Ah, no, ¿y el perro qué? Inventa, está creando continuamente. Mueve la cola. Como Lope de Vega. Bueno, mire, lamentablemente, señor, el perro se va a tener que deshacer del perro, porque está prohibido llevar perros en la cabina. No, no, pero a mí me habían dicho que hay vuelos especiales en donde se pueden llevar perros en la cabina. Que dista de ser un vuelo especial, gracias. No, 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 gracias, no, señor. Estamos en el medio del océano. Sí, bueno, ahora hay que esperar, porque es mi mascota. ¿Esperar qué? A que lleguemos a destino. No, señor, ¿cómo voy a estar seis horas incumpliendo la ley? Bueno, yo, lamentablemente, primero tengo que confiscar el perro. No, pero usted lo... Discúlpeme, ayer... Segundo, tengo que hacer que el perro abandone la cabina, que está ocupando indebidamente por las vías naturales. ¿Cuáles son las vías naturales? La puerta. No, no, señor. La puerta o la ventanilla. Discúlpeme. Primero, usted acaba de operar acá arriba del avión a un tipo de la peli. Lamentablemente, sí. Bueno. No, no fue muy exitoso. Bueno, bueno. Entonces, ahora no me va a obligar a mí a deshacerme de mi mascota, que... ¿Qué tiene que ver la operación anterior con esta infracción que usted comete al traer a un perro que no está utilizado? Porque usted dice que no puede estar... De coger, de coger, como copiloto que soy. Bueno, llame al piloto, no me importa. Copiloto no, no tengo por qué llamar al piloto. Yo confiesco al perro artículo 72 del Código de Navegación Aérea. ¿Y qué...? Confiscación de perros sin autorización. Yo no estoy sujeto al Código de Navegación Aérea. Pero yo sí. Bueno, señor. Así que se lo tengo que confiscar primero y luego el perro... Hay que decomisar al perro, en una palabra. No, bueno, no. Decomisarlo no. No, primero... Así que... Bueno. No, es un ser vivo, es un pasajero. Y por ahora sí. No, no, señor, es un ser vivo. Tiene derecho a la vida como cada uno de nosotros y además yo pagué el pasaje por él. ¿Ah, pagó? Pagué, señor, me dijeron que lo... Ah, entonces sí, sí, pagó es otra cosa, señor. Y bueno, me dijeron que lo podía llevar en cabina, que no había... No, le dijeron mal, pero bueno. A ver si le podemos hacer un lugar acá. A ver. No, lamentablemente no hay lugar. No, bueno. Si hubiera habido asiento, yo con gusto. No, bueno, no, pero... Pero lamentablemente no hay asiento, así que lo vamos a tener que tirar por la ventana. No, 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 puede estar sin asiento. Puede estar por el pasillo. Eh, Raúl, toma, tira acá al... No, 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 no. Sí, aflojale un poquito. Sí, le estoy hablando con el piloto. Aflojale un poquito al perro, sí. Sí, bajó un poquito la velocidad y tiraba. Pero no, pero no. Bueno, ya se va a arreglar, qué sé yo. Es mi majota, por favor. Sí, y tirale una morcilla también. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, ya está, señor. Qué rápido. Pero tiró a mi mascota. Uy, pero mire cómo no sigue. Mire cómo va ladrando todo el avión. Pobrecito, pero pobrecito. Mire, va saltando, se cree que puede llegar. Uy, se trae un alambrado. Qué crueldad, señor. Esta línea aérea, la verdad que no se puede viajar, señor. No por los pasajeros, por la tripulación. Ah. Usted comenzó con un informe de protocolo de comportamiento de pasajeros en un avión y resulta que lo peor viene de la tripulación, de la línea aérea. Sí, tiene razón. Usted es que son gente mal acostumbrada a la carta. No, ¿qué le pasa? Además, me parece, ¿sabe qué? Este vuelo... ¿Sabe una cosa? Debajo de este uniforme estoy completamente deslumbre. ¿Qué pasa? ¿Lo sospeché? Por el velcro. Y ahora, si me disculpa, me voy a desabrochar el cinturón. Pausa. Voilá.